Venga pues, vamos a volver al pueblo Opu, creo que se llama, a ver a la niña Maifel, lo digo bien, Opu, el pueblo de la cascada, vamos a visitar Maifel, creo que se llama la niña, estaba aquí rezando, le damos la galleta, le hacemos top. Maifel, mira lo que te he traído, oh, pero si son, ¿qué son? ¿Qué van a ser? Pues galletas de como mai, no las quería, ah, son las galletas, perdona, es que no sabía cómo son, gracias, voy a ofrecerlas ahora mismo. Ángel de la guarda por favor, haz que mi abuelita se ponga bien, haz que funcione el molino de agua. Increíble. El ángel ha escuchado mi plegaria, si consigo flores celestiales podré preparar la medicina de mi abuelita. Gracias a todos, gracias, ángel de la guarda. Me voy a casa con la abuelita. Uy, lo de las flores celestiales ya sé que no se olvidó. O sea, sé la semilla, pero las flores, mis agua. ¡Hombre! Eso sí que ha sido una sorpresa, supongo que si vives lo suficiente, acabas viviendo de todo. O eso quiero creer, pero... Bueno, siento decirlo, pero no nos vamos a tragar que el ángel de la guarda ha hecho un milagro. Se acabó la broma, sal de donde esté escondido. ¿Cómo habéis sabido que era yo? Un molino de agua averiado no se arregla de pronto porque alguien ponga galletas en un lugar. Jajaja, es verdad. Llevo bastante intentando reparar el molino. Justo había encontrado el fallo y lo acababa de arreglar. Pero eso no importa. No le digáis a Maife que he sido. Por cierto, estabais esperando a la mujer solitaria, ¿verdad? Acaba de volver, mejor que no pisa verla. ¡Hombre! 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 ¡Hombre, boliño! Menudo tunante. ¡Qué manera de tomarle el pelo a Maife! Debería decirle que ha sido él quien ha arreglado el molino. El pobre no quería pisotear las esperanzas y la fe de alguien a quien tiene gallina. ¿Eh? ¡Oh, nada! Vamos a ver a esa mujer. ¿Qué va vacilándolas? Vamos a coger el Magnus este, que es un regalo que no se ha dejado el niño. ¿Por qué sale? Es automático. Quería coger eso. Magnus de flagración. De cuarto. O sea, vale. Esta es una carta potente. Va a ser mínimo ciento de albergue. Vamos a... ¿De quién será? Supongo que será de Xeo. Ah, no. Ah, solo es de... Balas. 120 de base más 100 de fuego. Combo 4. O sea, no es fácil de sacar. Vale, pues tenemos que quitar un... Pues quito un combo 2. Y metemos... Y metemos un combo a 4. Vale. Vamos a ver a la... Sabine. Que llámese su nombre. Antes de haberle... Antes de que me lo revele ella. Gracias al objeto ese. Spoiler. Vale. Mírala, está aquí. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabina se ha unido al grupo! ¡Spoiler del objeto! ¡Suscríbete al canal! 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 La cámara por ejemplo, cámara. Tiene alguna armadura interesante. Esta y esta. De Givari le podemos dar... Bueno, el pastel se lo podemos dar. El otro pez. Este escudo. El cuadro roto. La salina la vamos a empezar dando. Los he ido sacando. Tengo un medio jugo aquí. Nudios ardientes. Cámara. Armadura, armadura. Vale, esta solo puede tener 30. A ver. 35 por combo 2. No está mal. 34. 28. 30. Este tiene 5% de quemar. Aquí tengo un medio de fuego. Otro. Y... El cuadro. 44. Y le voy a dar este armadura. Vale. Igual los huecos. Si lo vuelvo a poner a Givari y ya le daré sus cartas. Vale. No voy a descubrir ningún combo especial. Tenemos los rodillos. Ta, 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 ta. Sus ataques especiales. Cámara 1. No. Cámara 2. Danza 4. Estos son los especiales que hacen combinación que no sé cómo se sacan. A veces se desbloquean solos. Pues salimos. Y probaremos a Sabine. Aunque... Si no, las estadísticas son un poco bajas. Pero a lo mejor sus ataques van mejor. No sé. Todos tienen las cartas de ataque más o menos parecidas. Vale. Pues... Una vez se une el equipo Sabina. Tenemos que ir a la bol celestial a hacer la visita para conseguir el Magnus Prohibido. Hei philosophical. Paspo Chagran. Ese de nuevo lesa máquinas. Pero a los molestas. Pues... La fíjera traum es así... Une vez se translucent Kali. Parepra a suективla. Sos ataques. Pas зайca себе la kombinación. No es القiera negra en los derechos. Claro que estas seis, vacias par ar� Industry. Todos los tiempares de la 태adía. Vinacum. Gracias por ver el video.